Buenas tardes y muchas gracias a la audiencia y a la Fundación Querer por esa invitación. A mí me toca intentar clarificar y a veces cuando reviso mi charla me da un poco de miedo si a lo mejor me he metido en temas excesivamente complicados, pero bueno, a veces para simplificar demasiado tampoco es correcto. Así que lo haré de una manera estructurada en la que en primer lugar hablaré de esa diferencia que hay entre las encefalopatías epilépticas y las encefalopatías del desarrollo, porque me voy a dejar de lado prácticamente el 80% de las epilepsias y me voy a centrar en estas dos entidades que son las que tienen más relación con los trastornos del espectro autista, con la punta onda continua durante el sueño lento, con el síndrome de Landau-Kleffner, con ese grupo de personas que desde la infancia ya desarrollan una discapacidad intelectual y epilepsia. Y es importante que diferenciemos estos dos grupos que hasta hace relativamente poco, tres o cuatro años, no eran diferenciados. También hablaré de cuál es el efecto de las crisis y de la actividad epileptiforme, aclararé esto más adelante, sobre el desarrollo cognitivo. Y esto nos lleva más a un grupo de encefalopatías que otra, pero de todas maneras funciona en todos los campos. También hablaré de los fármacos y su efecto en el desarrollo cognitivo. Hablaré también del abordaje terapéutico. Y por último, os presentaré un estudio interesante que estamos haciendo de posproceso de imagen cerebral con la Fundación Querer y que podemos ya presentar datos de diez pacientes. Y como decía, la importancia de diferenciar entre encefalopatía epiléptica y encefalopatía del desarrollo estriba en que la encefalopatía epiléptica, la actividad epileptiforme que identificamos en el electroencefalograma y que nos indica una excitabilidad neuronal anómala y una recurrencia de crisis epilépticas mayor o menor intensidad, pero presente, eso influye negativamente en el desarrollo cognitivo. Por lo tanto, ejemplos de esto son la punta de onda continuo durante el sueño, el síndrome de West, el Landau-Klefner, el síndrome de Otajara, el cromosoma 20 en anillo, la lista es muy, muy amplia. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos una ventana de tratamiento. Si mejoramos esa actividad epileptiforme, si reducimos las crisis, vamos a mejorar el resultado cognitivo final, el pronóstico cognitivo. Eso en contraposición a lo que se llaman encefalopatías del desarrollo, donde también puede haber actividad epileptiforme y crisis, pero estas no son las que están induciendo los problemas cognitivos, o si lo hacen, es en muy pequeña cantidad. En realidad, en este grupo de enfermedades solamente podríamos decir que existe una patología, una etiología, cuyo epifenómeno son las crisis epilépticas, las alteraciones electroencefalográficas y los problemas cognitivos. Ejemplos de esto, pues el síndrome de Red, síndrome de Dravet, CDKL5, Angelman y otro grupo también muy extenso. También es cierto que aquí hay que tratar las crisis. No quiero llevar esto a un extremo nihilista diciendo, bueno, aquí no hay nada que hacer. Sí hay que hacer. El exceso de crisis siempre es negativo, pero no tan llamativo como las epilépticas. Y las encefalopatías tienen ciertos patrones, patrones que aquí sí voy a hablar de esas otras epilepsias comunes, ese otro 80% que pensaba dejar de lado. Pues, por ejemplo, todas las epilepsias pueden asociarse con algún grado de dificultades cognitivas. Sí es cierto que las epilepsias leves, la afectación cognitiva es inexistente, pero incluso en estas epilepsias focales benignas de la infancia, a veces hay inatención, alteraciones del lenguaje o del aprendizaje, y estas son las epilepsias más comunes que se dan y que empiezan en la infancia y que pueden afectar hasta un 8% de niños y que luego a lo largo de la edad desaparecen. Hay otras epilepsias generalizadas idiopáticas que también se dan en niños y en la edad joven suelen debutar y que hay ciertas alteraciones solo a veces, pero son leves, dificultades ejecutivas, dificultades de planificación, inatención. Otras epilepsias focales, estructurales, que pueden ser más graves, porque a veces no se controlan con la medicación y pueden precisar tratamiento quirúrgico u otro tipo de aproximación. Y ahí vemos muchas veces que existe una deficiencia específica al área del cerebro donde asienta la actividad epileptiforme, donde asienta el foco. Por ejemplo, si son lesiones del lóbulo temporal izquierdo, pues tienen problemas de memoria verbal, lóbulo temporal derecho, tendrán problemas de memoria visual, lóbulos occipitales, de integración visual. Hay, a continuación, esa que nos centramos hoy, que son las encefalopatías epilépticas y el desarrollo. Estas sí tienen afectación más o menos extensa, que además puede ser progresiva. No progresiva como hablamos en el Alzheimer, que sabemos uno que, indefectiblemente, al final es el cero total cognitivo. No, hay una progresión y luego suele haber una detención. Quizá donde más se ha estudiado esto es en el síndrome de Dravet, pero en general, en todas estas encefalopatías epilépticas, o son estáticas, no hay deterioro progresivo, o si es progresivo es hasta cierto punto. Y luego ya hay otras que no comentaré, que son progresivas, que indefectiblemente producen una pérdida funcional completa, como son el síndrome de Rasmussen, que solamente afecta a un hemisferio, o epilepsias mioclónicas progresivas, donde además del deterioro cognitivo que lleva a la pérdida total de funciones corticales, hay una ataxia. El origen genético de muchas de estas, en realidad, como hemos visto hasta ahora, la genética, tal como la conocemos ahora, explica un porcentaje pequeño, un 20%, pero al final tenemos que pensar que muchas de estas enfermedades son poligénicas. No es un gen específico el que las causa, sino una combinación de genes. Ahí estamos todavía muy lejos de poder ser precisos. Pero sí tenemos ese 20-25% de encefalopatías epilépticas que el estudio genético nos va a identificar la anomalía culpable y nos va a guiar. ¿Qué anomalías suelen ser estas? Pues suelen ser problemas en los canales iónicos, principalmente canal de sodio y potasio, es donde más se han descrito, pero también las habrá en canales del calcio y otros tipos de canales, o son conectivopatías, dificultades para establecer sinapsis, conexiones neuronales que den lugares a redes que funcionen correctamente. Muchas veces son redes con exceso de excitación o falta de inhibición, o alteraciones en los receptores que van a modular la acción neuronal en estas redes, o del metabolismo. Aquí hay un ejemplo clásico que es el déficit de GLUT1, un gen que codifica una enzima que es la que va a ocuparse del paso de la glucosa desde la sangre hasta el sistema nervioso central a través de la barrera hematocefálica. Estos pacientes tienen epilepsias, discapacidad intelectual, trastornos del movimiento y al final el origen es ese trastorno metabólico en el sistema nervioso central que hoy en día se puede compensar a lo mejor con dieta cetogénica, por ejemplo. Torpatías, donde se afecta la necesidad que tiene el sistema nervioso central de regularse eliminando unas neuronas y potenciando otras. Eso que se llama la apoptosis, la eliminación de las neuronas que ya no son necesarias, que han establecido un circuito primario para que de aquí se establezca el circuito final. Un ejemplo de torpatías es la escleosis tuberosa. En las encefalopatías del desarrollo, como decía, no existe esa relación directa entre el control de crisis o la normalización del electroencefalograma y que se recupere o no el deterioro neurológico. Entonces, es importante saber esto porque cuando utilizamos fármacos antiepilépticos muchas veces nos movemos entre un yin y un yang, unos pros y unos contras. Y en epilepsia hubo un tiempo en el que había una tendencia excesiva a tratar todo lo que pudiese ser una crisis y con ello hubo una corriente de sobretratar pacientes y a veces había niños que estaban bajo efectos adversos de la medicación y habíamos conseguido mayor o menor control de las crisis, pero el principal problema que tenían ahora era que no podían funcionar a lo largo del día, que su aprendizaje estaba deteriorado por la medicación, etc. Por lo tanto, es importante saber que a veces hay que establecer un compromiso, sobre todo en estas epilepsias, y aceptar convivir con algunas crisis epilépticas porque el ideal de que no tengan ninguna no es posible. Y centrarnos sobre todo en combatir aquellas crisis más violentas, las crisis generalizadas tónico-clónicas, las convulsiones fuertes. Hay una serie de áreas que no voy a enumerar, pero que todos conocemos, lenguaje, memoria, conducta, humor, movilidad fina, destreza fina, movilidad en general, que se pueden afectar en estas encefalopatías y que muchas veces, siguiendo el patrón y analizando ese patrón, nos va a guiar sobre qué tipo de anomalía puede haber de fondo. Por ejemplo, el síndrome de Rett tiene un trastorno en la movilidad de las manos muy específico, no llegan a, pierden la función de las manos, no desarrollan lenguaje. Entonces, cuando uno construye la búsqueda de la etiología de una encefalopatía, el prestar atención a estos pequeños, a estos grandes elementos es fundamental. Como el electroencefalograma surge una y otra vez al intentar discriminar un tipo de anomalía relacionada con epilepsia y otras, es importante que os diga qué quiere decir un electroencefalograma intercrítico y crítico. Un electroencefalograma intercrítico es el electroencefalograma que tiene un paciente cuando está bien, cuando no está teniendo una crisis epiléptica. Ese electroencefalograma puede ser rigurosamente normal, como se ve en esta parte, en esta sección de aquí. Esto es un electroencefalograma normal, con ondas pequeñitas, no son ondas como amplias, pero que de vez en cuando tiene, no está teniendo una crisis epiléptica, sigue siendo intercrítico, unas puntas que podemos ver muy localizadas o más difusas. Eso es intercrítico. La duración de estas puntas es menos de dos segundos. Es decir, tiene pequeñas anomalías intercaladas que duran poco tiempo. A veces los electroencefalogramas intercríticos son muy, muy anómalos, tienen mucha actividad epileptiforme, sin ser críticos, en el sentido que no vemos nada externo evidente que el paciente está teniendo una convulsión, ha perdido la conciencia o algo así. Y este es un ejemplo, un ejemplo que está cercano a lo que vemos, por ejemplo, en el síndrome de Landau-Kleffner y punta onda continua durante el sueño. Vemos que hay muchas descargas que se interrumpen y vuelve a aparecer electroencefalograma normal, reaparecen, otra vez normal, reaparecen. Eso es un electroencefalograma intercrítico con descargas muy abundantes. Ese tipo de anomalías, ya sabemos que cuando son tan frecuentes, muchas veces se asocian a dificultades cognitivas. ¿Y qué ocurre en un electroencefalograma crítico? Es decir, cuando el paciente tiene una crisis, que vemos que hay un cambio de un electroencefalograma normal a un tipo de actividad que es muy afilada, que va cambiando de tamaño, es decir, de frecuencia y de altura, es decir, de amplitud, y se va extendiendo a electrodos cercanos. Eso es una crisis epiléptica y aquí uno habitualmente aprecia cambios clínicos cuando está mirando al paciente. Pues bien, detiene el habla o no es capaz de recordar una palabra que le digamos, es decir, es una crisis epiléptica. Bueno, pues quizá en las encefalopatías del desarrollo, el síndrome de Dravet es un buen ejemplo. Primero, es importante pensar que en un principio pensamos que el síndrome de Dravet era una encefalopatía epiléptica y pensamos que una vez que tratásemos bien las crisis epilépticas en este cuadro, empezaríamos a ver claras mejorías. Sí es cierto que tratar las crisis epilépticas bien en el síndrome de Dravet mejora el pronóstico, pero no normaliza nada. Son niños que siguen teniendo dificultades cognitivas amplias. ¿Por qué? Porque esta canalopatía del sodio se expresa en todas las neuronas inhibitorias del sistema nervioso central. Es un canal fundamental para que se produzca la inhibición de las pequeñas neuronas que van a coordinadamente regular la acción de las neuronas gigantes. Y esto se expresa en la corteza, en el cerebelo, en el cerebelo pues da lugar a temblor, a ataxia, en el estriado, a espasticidad, en el hipotálamo, pues alteraciones en la termorregulación, anorexia. Todo ello va a dar lugar a esa discapacidad intelectual de mayor o menor intensidad que presentan. Y la realidad es que cuando se ve el cociente intelectual, el deterioro cognitivo, que se presenta sobre todo a lo largo de los cuatro primeros años, este deterioro cognitivo no está relacionado con la frecuencia de crisis. Es decir, la frecuencia de crisis no es la causa, las crisis no son la causa. Hay varios estudios que lo han mirado. Pero atención, que incluso en esta encefalopatía no epiléptica, encefalopatía del desarrollo, el manejo adecuado de las crisis puede ser la diferencia entre la noche y el día. Y de hecho, cuando no conocíamos bien el síndrome de Dravet, hicimos mucho daño a niños con esta enfermedad. Hace 20 años el síndrome de Dravet era poco conocido. Y había una gran intención de parar las crisis epilépticas. Entonces echábamos mano de lo que hubiese de tratamiento. Y dentro de esos tratamientos contábamos con ácido valproico, bien, correcto para esta enfermedad. Clobazam, también correcto, pero también contábamos con carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, que son fármacos que se ha visto que empeoran este cuadro clínico. Aumentan el tipo de crisis, aumentan la ataxia, producen una sedación excesiva. Y se había en este trabajo como el pronóstico final, el grado de capacidades que adquiere un niño, era claramente peor cuando aquellos niños habían sido tratados con fármacos incorrectos durante más de 11 meses. Con menos de 11 meses no parecía tener relación con el CI final. Como veis aquí, entre estas dos curvas, la azul menos de 11 meses, el CI se mantenía en mejor condiciones que cuando el tratamiento incorrecto fue mantenido tanto tiempo. Y eso nos lleva a la importancia que tiene hoy en día saber qué estamos tratando. Y la importancia que tiene, como ha comentado el doctor Lapuncina, que tengamos acceso a estudios genéticos, pero no ya como nos están diciendo, bueno, tú pídelo y ya vamos viendo. No, no, ya. Estudios genéticos empieza a hablar que debe hacerse con la primera crisis epiléptica en un niño que tenga menos de un año o menos de cinco años. Y yo abogo por eso y me gusta transmitirlo especialmente en estas audiencias, quizá para jalearos un poco a que estas cosas salgan a la luz pública y se hagan de una manera ya normalizada. Pedir un estudio genético en una consulta sigue siendo un trabajo muy complicado. Eso debe acabarse ya. Paso a las encefalopatías epilépticas. Aquí las crisis, la actividad epiléptica en forma interictal es independiente de la etiología, ¿no? Entonces, parece que si actuamos en ello, podemos mejorar. Esto es un ejemplo de una punta onda continua durante el sueño. En un paciente con un Lando Klevner vemos que existen algunas puntas focales, pero tienen tendencia a generalizarse de una manera amplia y persistente durante el sueño. Cuando pasamos a vigilia, se ven más localizadas y menos persistentes. Cuando está en somnolencia, aumenta la frecuencia. Cuando entramos ya en sueño profundo, es continuo la descarga y se afectan los dos hemisferios. Y cuando pasamos a sueño lento, seguimos en sueño lento, vemos aquí, y en REM desaparecen. Cuando entramos en fase REM, las alteraciones EEG prácticamente desaparecen. Esto es importante que lo consideremos así porque estos son los rasgos característicos y probablemente hay algo en ello que indica el porqué, el deterioro y demás. Es cierto que muchas veces contamos con mutaciones, hay genes que lo explican. Y aunque todos los genes se asocian con esas anomalías EEG, hay algunos, como el GRIN2A, que el retraso cognitivo es más leve y no siempre está presente, pero en otras mutaciones el retraso y la discapacidad son más graves. Es decir, hay algo también causado por el tipo de anomalía genética, pero desde luego la actividad epiléptica también tiene que ser parte del problema. ¿Por qué? Porque sabemos que la actividad epiléptica durante el sueño tiene una serie de condicionantes, de interrupciones, del metabolismo neuronal, de la capacidad de poda y de sinaptogénesis. Quizá porque esta actividad epiléptica ocurre en una región concreta, es decir, aunque el patrón se generaliza durante el sueño, está localizado y esa localización tiene bastante relación con los síntomas que vemos en los niños que lo padecen. Así, si es la zona más perisilviana o la zona posterior temporal, vamos a ver que predominan los trastornos del lenguaje, sobre todo de la recepción del lenguaje. Cuando es más posterior se habla que hay una agnosia auditiva, es decir, no es solo el procesamiento del lenguaje, es interpretar los sonidos. El padre que llega a casa y llama a la puerta y que el niño antes se levantaba a ver a su padre, pues ahora el sonido de la puerta ya no lo identifica como que va a entrar su padre o su madre, ¿no? Es decir, hay algo que tiene que ver con la localización. Por supuesto también hay alteraciones que pueden ser explicadas de una manera más difusa, como la relación tálamo-córtex, en fin, no me voy a meter mucho en eso que es un terreno complicado, pero sí que se ha visto que el sueño lento es fundamental para el aprendizaje. De hecho, todos los mamíferos tienen sueño lento y, de hecho, parece que el sueño prioriza entrar en sueño lento. Aunque tardamos en entrar en sueño lento a lo mejor una hora, al final del sueño va disminuyendo, como que nuestro sueño necesita recoger todo el sueño lento que sea posible, cuanto antes mejor, y luego conforme ya se acerca la hora de despertarnos, ya no necesitamos tanto sueño lento, se ha hecho ese proceso de homeostasis. Se dice, por ejemplo, que en el sueño lento se produce una... se encogen un poco las neuronas y dejan un espacio abierto entre las neuronas por donde va a fluir un poco como un torrente y se van a limpiar todos esos desechos del metabolismo neuronal. Por ejemplo, la beta-lipoproteína de la enfermedad de Alzheimer se ve que se acumula cuando la gente no ha dormido bien, es cierto que no se acumula dentro de la célula, no os preocupéis, por dormir mal una noche no vais a tener Alzheimer, sino que queda fuera en el espacio y se acumula en el espacio intercelular, es decir, no ha habido posibilidad de lavarla porque no hemos tenido sueño lento. Pero bueno, si vemos aquí los controles entre la primera hora y la última hora de dormir, el sueño lento en la primera hora es muy abundante y conforme ya nos acercamos al final deja de ser tan abundante. En los pacientes que tienen punta onda continua durante el sueño, parece como que el sueño está buscando sueño lento constantemente porque no ha tenido suficiente, porque esa actividad epiléptica ha impedido el que la fisiología del sueño sea la natural, la normal. Y el efecto estadístico pues es claro, como veis aquí. Mucho tiene que ver con estas espinas dendríticas y cómo es necesario forzarlas o podarlas y esto posiblemente después de las experiencias del día, el que se produzca un reforzamiento o una poda de las espinas dendríticas, se podan aquellas que no hemos usado, se refuerzan aquellas que hemos usado, tiene que ver con el sueño. La cuestión es que cuando se analizan pacientes con síndrome de Landa o Klevner, sí se ve, muchas veces son niños que acuden por una primera crisis, una pequeña anomalía en el electro y si vemos el estudio neuropsicológico en esa primera visita, pues suele estar en un nivel más alto, dentro del rango normal o mínimamente alterado, y cuando lo repetimos, como en este caso, unos meses después, que la enfermedad ha avanzado, característico de la punta onda continua durante el sueño, vemos que hay caídas que pueden ser más o menos llamativas. Y esto en cada uno de los pacientes se podía ver algo parecido con algunas excepciones, como veis aquí. Es decir, que hay algo en el deterioro que se hace de una manera relativamente progresiva y que tiene que ver con la aparición progresiva de esa punta onda continua durante el sueño. Y eso también se traduce en este tipo de estudios en los que se ve como hay una caída de... Perdón, eso no. El hecho de que la actividad epileptiforme afecta al desarrollo cognitivo se ve incluso con descargas pequeñas. Es decir, cuando no hay esa densidad tan marcada, este es un estudio que incluso detecta que con actividades epileptiformes, de las que os decía antes, que no son en la crisis intercríticas, que afectaban un 1% del registro, que eso es mucho, 1% de un registro es mucho. Muchas veces los registros de estos pacientes son normales. Cuando se afecta más del 1%, ya empiezan a haber diferencias con caída en el full scale IQ y en memoria visual y en memoria auditiva, etc. Por otro lado, hay trabajos que muestran, como este que tiene este curioso ejemplo, de cómo la mejoría en la punta onda continua durante el sueño, vemos el electro cuando está muy alterado y luego pasado un tiempo, un mes, ha mejorado con el tratamiento y vemos cómo incluso este dibujo traslada un poco esa mejoría. Vemos cómo en un primer momento el dibujo es como poco estructurado, los personajes están como cada uno a su bola, la casa no tiene como mucho sentido. En cambio, aquí ya hay toda una estructura del exterior con las nubes, la lluvia, el castillo, la escalera, el castillo, las personas ahí preparándose para algo. Es decir, es claro que se produce una mejoría cognitiva en relación con los cambios en el electrocefalograma. Y las crisis generalizadas tónico-clónicas, ya yéndonos de la punta onda continua durante el sueño, el andado Kleffner, son quizá el gran mal, que ya lo llamaban así los clásicos, pero lo decían por el tipo de crisis, pero es que es el gran mal en cuanto a la epilepsia. Y hoy en día tenemos mucha conciencia de que, si bien hay que ser cuidadoso y no sobretratar, las crisis generalizadas tónico-clónicas tienen riesgos graves, riesgos de fallecer en ellas, y no voy a entrar en eso, pero también la suma de crisis generalizadas tónico-clónicas que tiene una persona a lo largo de su vida va a dar lugar a deterioro cognitivo, más allá de lo que correspondería a su enfermedad de base. Y en este estudio, por ejemplo, ya lo lleva al siguiente extremo, no solo las generalizadas tónico-clónicas, sino también las focales, en epilepsias focales, muestra cómo con el paso de los años un grupo control no ve diferencias en su corteza cerebral, es un estudio que con resonancia magnética miden el grosor de la corteza cerebral, el grosor de la corteza cerebral tiene relación con la densidad de las neuronas que hay en la corteza, a menos neuronas la corteza es más fina, hay atrofia, y vemos cómo con el paso de los años aquellos pacientes con epilepsias más o menos graves, epilepsias refractarias van teniendo, y se ve esto en azul más oscuro, en azul más oscuro es corteza más fina, aparecen áreas, sobre todo frontales, laterales temporales, de disminución del grosor de la corteza cerebral, es decir, de pérdida neuronal, comparado con estos controles que a lo largo de los años eso no ocurre o ocurre mucho menos que en los pacientes. Entonces, ¿qué ocurre? Las crisis tienen un efecto del etéreo, puede ser destructor de neuronas, sobre todo algunas de ellas, sobre todo cuando son largas, no quiero asustar demasiado, aquí hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que tiene crisis epilépticas y vive divinamente y no pierde prácticamente ninguna neurona que podamos detectar, es decir, hacen vida normal, envejecen y tienen una capacidad cognitiva que no se altera. Pero sí se ve en animales de experimentación, que siempre contestan las preguntas de una manera un poco sesgada, a peor, en animales de experimentación vemos como en el ratón pequeño las crisis realizadas tónico-clónicas afectan a su aprendizaje, a su capacidad de encontrar una salida en un test de MACE, en un laberinto, y que las crisis parciales complejas alteran memoria y funciones ejecutivas, pero no la IQ, el CI en adultos, perdón, en humanos. Las crisis tempranas en niños tienen un efecto peor, ¿por qué? Aumenta la susceptibilidad a mayores crisis, el niño puede tener más esa impresión de que cada vez va peor. En el adulto, normalmente, cuando empieza la epilepsia en el adulto, suele tener un patrón más estable, no hay esa sensación de que una crisis preconiza más crisis, aunque todo hay excepciones. También tiene mayor susceptibilidad a sus efectos cognitivos, altera la neurogénesis, la reorganización sináptica, en fin, una serie de mecanismos que afectan deleteriamente al desarrollo cognitivo. Importante el que, por lo tanto, seamos eficaces en el tratamiento lo antes posible. Hay estudios que lo han virado desde el punto de vista de la cirugía epilepsia. Aquí, por ejemplo, este grupo amplio de pacientes que fueron operado, observan que el mejor pronóstico era para aquellos que se operaban pronto y fueron peor aquellos pacientes que tenían unas epilepsias de larga evolución. Ahí se conseguía el control de crisis en menor tasa que cuando se habían operado pronto. Y eso se ha visto también cuando consigues, con el fármaco adecuado, parar el episodio, porque estás usando el que es adecuado, también el efecto es mejor. Tienes más probabilidades de que tengan mejor pronóstico en cuanto a control de las crisis y cognitivo. Y con ello, lo que me refería antes, como en los ratones, pues a nivel celular, hay una reducción de apoptosis, de esa necesidad de eliminar neuronas no funcionantes o no necesarias. Se reorganizan mal la reorganización sináptica necesaria para generar redes eficientes. Se altera y las redes son menos eficientes. Tienen que ir por más hubs. Son redes que no tienen la capacidad de desarrollar una capacidad cognitiva de una manera tan eficaz como las redes que naturalmente se implementarían. Se altera la inhibición. Hay, por lo tanto, más excitabilidad. La neurogénesis, la capacidad que tenemos de niños y también de adultos de generar nuevas neuronas, por ejemplo, en el hipocampo, eso se altera con la epilepsia, se pierde o se reduce esa capacidad de generar nuevas neuronas. Suelen ser neuronas pequeñas, de apoyo a las grandes neuronas, que son las efectoras, pero esas neuronas pequeñas son fundamentales a veces para que las grandes neuronas sean más eficientes y sean capaces de producir la memoria, el recuerdo, la palabra, surja, etc. Se altera la plasticidad y disminuye el umbral de crisis siguientes. Esto en el cerebro inmaduro parece que el efecto tiene más probabilidades de convertirse en permanente. Hay esa ventana inicial de desarrollo neurológico que si se altera ya vamos a tener secuelas indefinidas, mientras que en el cerebro maduro no es tan permanente. Bueno, paso a los fármacos antiepilépticos en el neurodesarrollo. A veces cuando hablo de esto parece que es un horror tomar fármacos antiepilépticos. Y voy a contar la parte mala primero para luego poder hablar un poco bien de ellos, porque realmente sí sabemos que las dosis altas de fármacos antiepilépticos producen efectos cognitivos y quizás las bajas en algunos casos también, pero no son tan evidentes y son compatibles con una vida normal. Lo que es importante es también la carga total de fármacos. La carga total es esa combinación que nadie sabe exactamente cuál es la fórmula, que tiene que ver con número de fármacos y dosis de fármacos. De tal manera que a veces tomar mucha cantidad de un fármaco es más carga que tomar poca cantidad de dos fármacos. Y eso hay un poco de arte en cómo se maneja la epilepsia y depende mucho de preferencias del neurólogo y de la información y comunicación que recibes del paciente en cuanto a cómo está, si está más sedado o menos sedado y tu interpretación de esto. Porque hay ciertos efectos adversos que sí son específicos de los fármacos, pero en general todos ellos en cantidades determinadas producen sedación, inestabilidad, sueño, etc. Pero por ejemplo el topiramato se relaciona con dificultades en lenguaje, el levetiracetam con depresión e irritabilidad, el perampanel con agresividad, la motrigina con insomnio, el valproico puede producir inatención, hiperactividad, los bloqueantes del canal del sodio son más de producir mareo e inestabilidad. Así que lo importante es atención a efectos adversos específicos y utilizar siempre las dosis mínimas necesarias. Y si subimos dosis, que haya una buena información paciente médico para que sepamos si esa subida de dosis que nos mete ya dentro de las posibilidades de más efectos secundarios está traduciendo en algo positivo, porque si no hay mejoría, mejor es volver a la dosis anterior. Y algunas veces, y aquí está la parte buena, cuando tú tratas algo y mejora la epilepsia, pues vas a tener lo contrario, vas a tener buenos efectos cognitivos, vas a ver que el niño está ya menos inatento, menos hiperactivo, porque la hiperactividad y la inatención no era por la medicación, era por la epilepsia. Y en ese caso, si controla su epilepsia, vas a ver una mejoría cognitiva. Y es importante que no atribuyamos directamente todo a los fármacos antiepilépticos, que en cada paciente se individualice una cosa u otra. ¿Y cómo manejar estas alteraciones cognitivas? Bueno, hay epilepsias leves que no necesitan tratamiento farmacológico. Una epilepsia focal benigna de la infancia, en principio, nadie las trataríamos, salvo que fuesen crisis muy frecuentes o violentas, que ya empiezas a dudar incluso si el diagnóstico es correcto, y es otro tipo de epilepsia que se parece. También hay una tendencia en neuropediatría que no tratamos tan rápido como en adultos. Es decir, un adulto viene, se queda sin trabajo, no puede conducir, es un lío en clase, pero en un niño siempre está en un entorno más protegido y puedes valorar mejor si es una crisis única, que muchas veces los niños van a tener crisis en relación con cuadros infecciosos, lo que se llama crisis para infecciosas, que no van a necesitar tratamiento. ¿Y qué niño no tiene una infección unos días antes o después de cualquier día que señales? Pues están siempre con los mocos o con un poco de gastroenteritis, así que siempre queda un poco esa duda, ¿no? Entonces, una vez que ya implementas o que ves que se trata de una epilepsia, es decir, que va a haber necesidad de seguimiento especial, importante estimulación precoz o valorarlo, terapias específicas, logopedias, es decir, que sea seguido conjuntamente con un equipo de atención de neuropsicólogos y logopedas, etc. El tratamiento va dirigido a reducir la frecuencia de crisis lo más que podamos, idealmente, a que no tenga crisis y que no tenga efectos adversos, cosa que se consigue en aproximadamente un 50% de los casos, ¿no? Y si no es con el primer fármaco, con el segundo. Hay otras, hay un montón de fármacos donde elegir. La experiencia en niños, pues, va siendo mayor cuanto más tiempo lleva utilizándose el medicamento y hay otros que no están en esta lista como fármacos antiepilépticos o bien porque todavía no se han actualizado, como es el cannabidiol en síndrome de Dravet y Lennox-Gastaut, que posiblemente va a ser eficaz también en otras, ACTH en síndrome de West o prendisona, metilprendisolona en la punta de onda continua o síndrome de Lando-Klefner. Pero sí creo, y vuelvo al tema de la genética, importante que identifiquemos que hoy en día ya las epilepsias tienen nombre de etiología. Entonces, hay una serie de mutaciones que, como decía antes, el síndrome de Dravet no debemos tratarlo nunca con bloqueantes de canal del sodio, como el tegretol. Pero es que hay otras que sí deberíamos usarlo y, de entrada, no sabemos si es una u otra. Por ejemplo, un SCNA2 debemos darles bloqueantes de canal del sodio y fenitoína, por ejemplo. Bueno, entonces, hay algunas... iré más despacio. Hay algunas... probablemente es lo mismo con toda la audiencia. Hay algunas que sí debemos utilizar estos medicamentos. Por lo tanto, tampoco vale la premisa antigua de, por si acaso, no le voy a dar un bloqueante el canal del sodio, porque entonces, bien, estamos acertando si es un Dravet, pero si es otro tipo de mutación, no lo estamos haciendo bien. Deberíamos dárselo pronto. Bueno, esto es para trasladar de nuevo esa idea de que el futuro de la epilepsia pasa por el diagnóstico etiológico pronto. También es importante que seamos conscientes de ese otro grupo de epilepsias que se pueden beneficiar con cirugía y que muchas veces los vamos a identificar pronto porque fallan dos fármacos antiepilépticos. Si fallan dos fármacos antiepilépticos y es una epilepsia focal, es muy improbable que los siguientes medicamentos vayan a suponer una buena mejoría. Y, de hecho, ahí sí que la cirugía muestra, como veis en este trabajo, con unas curvas de supervivencia, es decir, de periodos de tiempo sin crisis más altos, en los pacientes que recibieron cirugía de epilepsia que los, junto con la medicación, las dos cosas, no se quita la medicación y se opera, a los que solamente recibieron medicación donde la probabilidad de control de crisis era muy baja, 9% frente al 77%. Porque hay una serie de lesiones que unas veces vemos en la resonancia magnética y otras no, que lesiones que son potencialmente extirpables y, con eso, mejora el control de la epilepsia. Me centraré más en estas malformaciones del desarrollo cortical, que es un grupo de una entidad que hemos ido identificando en los últimos 15 años cada vez mejor, gracias a la resonancia magnética, pero también, en ocasiones, siendo la resonancia magnética normal, gracias a una técnica de evaluación periquirúrgica que es la estereo-electroencefalografía, donde, mediante colocación de electros profundos, que son electros finos de un milímetro y que se pueden poner hasta 15, 20 en un cerebro y, normalmente, con 5 o 10 es suficiente, podemos hacer exploraciones de una manera que no es muy invasiva. Es una técnica invasiva, pero leve, comparado con lo que eran antiguamente otras técnicas, que, además, nos permiten coagular la punta del electrodo y, con eso, eliminar la actividad epileptiforme, es decir, dándole una descarga eléctrica, quemar esas zonas de neuronas y, con ello, mejorar el control de crisis. Aquí, en este trabajo que veíamos como un tercio de ellos tenían una clara mejoría de dos meses, que se mantenía en 9, casi 10% al año. Esto quiere decir dos cosas. Uno, que les puedes ayudar en el control de crisis y, dos, que estás añadiendo mucha información para saber que estás en el foco adecuado y, en una siguiente operación, proceder con la intervención con más seguridad y no reducir el riesgo de que haya un error de localización, que, como os podéis imaginar, pues es un poco desastroso. Eso ha llevado a que, hoy en día, la exploración quirúrgica de epilepsia se ha extendido más y la estamos haciendo también en algunas situaciones en las que antes creíamos que no era una opción, como son los espasmos infantiles. Los espasmos infantiles tradicionalmente los hemos atribuido al síndrome de West y, por lo tanto, no es quirúrgico. Pero ya en los años 90 surgió que en el PET algunos de estos pacientes tenían alteraciones focales y, haciendo grandes resecciones, mejoraban, lo cual nos dijo, atención, que no todos son generalizados. Hay focos que se extienden al otro hemisferio, a todo el cerebro, y generan este cuadro tan dramático. Ejemplo, pues es este paciente que tiene estos espasmos característicos. Este ya había tenido un síndrome de West, ya es más mayor, el síndrome de West ha pasado, y veis ese tipo de espasmo que tradicionalmente lo hemos atribuido a epilepsias no quirúrgicas. Bueno, pues esto ha cambiado con el trabajo ese y nosotros en nuestra experiencia lo hemos podido ver también, como algunos de estos, como es el caso de este niño, aunque tienen electroencefalogramas, que veis aquí, que todo se ve por todas partes y, por lo tanto, no parece focal, y cuando tiene una crisis vemos un cambio que también es por todas partes, pero cuando lo miras con detenimiento hay una zona peor, que es este lóbulo frontal derecho, y cuando les haces un PET, aunque la resonancia es normal, que la resonancia cuando es normal todos nos baja mucho el ánimo de operar, pero en el PET sí veíamos que esa zona derecha, frontal derecha, el metabolismo no es normal, y explorado con electrodos profundos en esa región, vemos como la región frontopolar y órbito frontal del lado derecho hay muchas descargas continuamente, mientras que el resto del cerebro está prácticamente normal, que son estos electrodos de aquí. Es decir, hay una localización precisa y puntual, no es una lesión difusa. Este niño se operó hace ya muchos años y que tenía esta entidad que se está, y vuelvo a la etiología, la importancia de la etiología, que es un tipo de malformación localizada normalmente en un lóbulo frontal que debutan con cuadros muy graves, síndrome de West, epilepsias generalizadas graves, desarrollan discapacidad, rasgos autistas, pero que la cirugía precoz y extensa rescata a muchos de estos pacientes y hacen vidas más o menos normales. Bueno, voy a concluir con esto y luego presentar el trabajo. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Fatal o no? Vale. Entonces, importante diferenciar entre cefalopatías y el desarrollo de epilépticas porque nuestro tratamiento va a modificarse. No hay una fórmula que nos diga es esto o aquello, pero hay que entenderlo. El diagnóstico precoz y la etiología va a ser principal. No puede ser que hoy en día una persona tiene una hipertensión arterial y le medimos el riñón, el corazón, a ver si viene aquí, la renina. En cambio, tiene una epilepsia y dice, epilepsia. No, no, hay que saber la etiología. Seleccionar el medicamento va a tener mucho que ver con la etiología. Cada vez va a ser una medicina más dirigida. Y no estoy hablando de genética y terapias génicas, que ya el año que viene empiezan ensayos clínicos de terapia génica en síndrome de Dravet. Y hay áreas de mejora inmediata, que son el estudio genético pronto y la valoración quirúrgica pronto. Quiero pasar, creo que en cinco minutos puedo contaros esto, a este estudio realizado con la Fundación Querer, que va un poco al hilo de lo que acabamos de hablar, de intentar buscar localizaciones, alteraciones focales. En este caso, lo que estamos buscando son malformaciones del desarrollo cortical en niños que tienen trastornos del desarrollo del lenguaje. Y para eso, lo estamos haciendo con resonancia magnética de tres Tesla, pero centrándonos en aquellos niños que la resonancia magnética vista por gente muy buena, en concreto el doctor Linera es el que hace los estudios en nuestro centro y es excelente. Y nosotros tenemos ya bastante entrenamiento también de verla. Así que, en el equipo de cinco neurólogos más el doctor Linera, no hemos encontrado una lesión definitiva que digamos, aquí está la displasia. Y esto lo estamos aplicando para muchas epilepsias y queríamos ver su valor en el diagnóstico de los trastornos del lenguaje. ¿Por qué? Porque hay trabajos que indican que las displasias corticales, los trastornos de la migración neuronal, dan lugar a alteraciones del lenguaje. En concreto este ve cómo hay un trastorno del desarrollo del lenguaje asociado con una polimicrogiria. Esto es una polimicrogiria en uno de nuestros pacientes. Veis cómo los giros son regulares y tiene esa forma que para todos es conocida de circunvolución, ¿no? Pero aquí hay una zona donde están todos apelmazados y se ve que está desflecado en este borde, ¿no? Eso es una polimicrogiria. Las polimicrogirias son un tipo de trastornos de la migración neuronal en donde están también las displasias y a veces no se ven en la resonancia magnética por muy buena que sea. Entonces hay una técnica que se llama posproceso de imagen que utilizas un software especial basado en algoritmos de MATLAB, de SPM, que básicamente lo que haces es comparar la anatomía de tu paciente con una base de datos en la que tienes promediados a lo mejor 40 o 60 resonancias magnéticas. Que yo creo que eso tiene que mejorar. Son bases de datos todavía muy preliminares donde probablemente se puedan hacer las cosas mejor. Y en esa comparación estadística, voxel a voxel, tú vas a poder determinar si existen alteraciones en lo que se llama en junction, en la unión, que es decir, en donde se une la corteza cerebral con la sustancia blanca, que haya una zona donde hay un pequeño acúmulo de neuronas ahí, lo puedes detectar, o extensión cuando ves que la corteza, la sustancia gris, está como difuminadamente entrando en la sustancia blanca, o thickness o grosor, que ves como la corteza cerebral está un poco más engrosada en ciertas formas. Entonces, en ese análisis, el software te va a decir, aquí hay una anomalía. Pues eso, nos pusimos a ver si esto tiene aplicación. En este grupo, para eso seleccionamos un grupo de 10 niños de una media edad en torno a los 7 y pico años, que venían de nuestras pacientes y del colegio de Celia y Pepe, de la Fundación Querer, y financiado además generosamente por la Fundación Querer, y buscamos como criterios de inclusión, que tenían un trastorno del desarrollo del lenguaje, que no teníamos diagnóstico etiológico, o podía ser que sí, pero no localizador, y que había, tras una historia clínica sistematizada, y realizar una RM de 3T, podíamos englobarlos en este grupo. De estos 10 niños, 9 años de edad media, perdón, tenían trastorno del desarrollo del lenguaje con falta de adquisición, 4 de ellos, regresión en 5, y uno no tan definido en uno de ellos. Estaban diagnosticados, además de epilepsia, 3 pacientes, 2 de trastorno de espectro autista, y luego había un diagnóstico en cada uno de síndrome de X-Fragile, paraparexia espástica, y síndrome de Coffin-Series, que es un síndrome que tiene poli-malformativo, que afecta a diferentes sistemas, incluido el sistema nervioso central. Había dos que tenían antecedentes familiares de alteración del lenguaje. La discapacidad era, en la mayoría de ellos, grave, pero también había formas leves y moderadas, casi mitad y mitad. Había alteraciones en el electroencefalograma. En 8 de ellos, 2 tenían electros normales, 3 tenían punta onda continua durante el sueño. Se sabe que algunas puntas ondas continuas durante el sueño están causadas por displasias corticales, y ya se empieza a ver pacientes que mejoran con cirugía cuando identificas esa displasia, y ya ahí se ha avanzado también en la cirugía, en esta otra encefalopatía. Y había 5 que tenían actividad epileptiforme focal, más que nada centrotemporal. El tipo de trastorno, bueno, ya ha estado, otra forma de enfocarlo era mixto, expresivo, lectoescritura, estaban tratados con fármacos, 6 de ellos, uno con corticoides, 3 tenían alteraciones de la conducta, el estudio genético se había realizado en 9 de ellos, 7 era normal. Y estos fueron los resultados. En el PET tenían también hiper o hipometabolismo en uno cada uno, yo era normal en otro. Había 3 con PET, no todos tenían PET. Magneto de cefalografía se había realizado en 2. Tenían un dipolo temporal izquierdo en estos dos, es decir, la magneto también enfocaba a la zona sospechosa, lóbulo temporal izquierdo, lo mismo que el PET. Y el resultado posproceso era de 4, 4 de ellos tenían una anomalía en el hemisferio izquierdo. Aquí tenéis uno por uno los pacientes, que era uno occipital izquierdo, otro ínsula anterior izquierda, otro era perisilviano más izquierdo, otro giro temporal superior izquierdo y otro vértice de la ínsula izquierda. Había 2 que eran bilaterales, tenían alteraciones bilaterales en el posproceso, en la prueba que les hicimos, y en 4 no encontramos nada. Ejemplos. Este es un paciente que tiene una punta onda continua durante el sueño, con un patrón parecido a un síndrome de Landau-Kleffner. Ya en el PET veíamos una asimetría en el metabolismo, la resonancia era normal, la revisamos por arriba y por abajo, y este metabolismo era extensamente aumentado en el lóbulo temporal izquierdo. Cuando hicimos el posproceso sobre la resonancia magnética en las secuencias de grosor, de thickness y de extensión, vimos una zona sospechosa que coincidía con una zona mucho más pequeña, mucho más discreta que el PET. El PET tiene un problema, es que se ve demasiado. Las alteraciones del PET suelen ser muy extensas. Y si uno tiene que hacer, por ejemplo, un abordaje quirúrgico, no puedes hacerlo sobre todo lo que ves en el PET, porque estarías llevándote tejido sano. Así que es importante que tengamos pruebas que discriminan mejor, que en este caso sí funcionó. Otro que funcionó es este paciente que tenía un retraso en la adquisición del lenguaje y una displasia opercular bilateral, que era más evidente en el hemisferio izquierdo. Y ahí, en el hemisferio izquierdo, sí veíamos que había en la prueba de unión y de extensión una anomalía más discreta, como que había dentro de ello, a lo mejor, una zona más patológica. Queda por explorar esa posibilidad, igual es azar y tiene una zona que surge, porque estas pruebas, para validarse, necesitan muchos años de experiencia en muchos centros. Y otro era un paciente con X frágil, como vemos también, que en la unión de la corteza con la sustancia blanca también hay una zona sospechosa que está en la región esperable, en cierta manera. Así que, concluyendo, podríamos decir que un subgrupo de pacientes con trastornos del desarrollo del lenguaje podrían estar explicados por malformaciones del desarrollo cortical, que únicamente las veríamos aplicando técnicas especiales, no con una resonancia de alto campo solamente. Las técnicas, perdón, esto se hace sobre resonancias de alto campo, como dije. Las técnicas de posproceso, por lo tanto, pueden aumentar la rentabilidad de esta técnica de imagen. Y bueno, con esto lo único que podemos decir es que hace falta más estudios, prospectivos y con diferentes poblaciones de pacientes, porque es muy heterogéneo el grupo de los trastornos del lenguaje. Pues con esto he terminado. Muchas gracias por vuestra atención.